Hola a todos, bienvenidos a FX for a Living. Mi nombre es David Aranzabal y voy a realizar con vosotros un resumen en vídeo de alta definición de la apertura europea para hoy día 14 de abril del 2009. Bien, nuestra atención hoy va a ser el par euro dólar. Vayamos a gráficos de 60 minutos y veamos cuáles eran los requisitos de entrada para esta mañana, hoy prontito en la sesión europea. Bueno, vemos que desde ayer tenemos un cruce en MACD, lo cual nos estaba indicando cierto cansancio en este semirally ascendente, incluso con cruce de la última resistencia que tuvimos durante el día de ayer. Un rally importante, por cierto, desde muy bien entrada la apertura de la sesión europea. En concreto, más de 150 pips prácticamente en una sola dirección. Bueno, hagamos un poquito más de zoom y vayamos a gráficos de 5 minutos y podemos ver como durante la sesión asiática el precio ha intentado remontar la caída que tuvo durante el principio de la sesión asiática y final de la sesión americana, pero no ha logrado alcanzar la resistencia o el swing pivot anterior. Hagamos un poquito más de zoom y vayamos a gráficos de un minuto para ver con más detalle la acción del precio en este periodo. Vale, podemos ver que la línea de tendencia ascendente en el último periodo de la sesión asiática fue rota un poquito antes de la apertura de Frankfurt. Esta línea vertical es la apertura de Frankfurt y esta línea vertical es la apertura de Londres. A las 7 de la mañana horario de Londres y a las 8 de la mañana horario de Londres. En concreto son 6 GMT y 7 GMT. Vale, la rotura de la línea de tendencia fue una primera indicación de que teníamos debilidad en el precio en la apertura de la sesión. Y la rotura del soporte del pivot anterior formado fue una clara indicación de poder ir cortos en este recorrido. Actualmente yo entré más o menos a esta altura en la rotura del soporte. Stop por encima del swing anterior. Vale, yo siempre utilizo técnicas de money management de realizar beneficios parciales para curarme en salud de una vuelta del precio inesperada y evitar que una posición que ha sido ganadora se convierta en una perdedora. Por lo tanto realicé beneficios parciales más o menos en este área cuando vi que el precio ya estaba empezando a cansarse y dejé la siguiente operación, el siguiente lote correr. En concreto vimos que el precio estuvo oscilando en este área que si vamos a gráficos de 5 minutos podemos ver que es un soporte formado de una forma bastante fuerte en la sesión asiática. Incluso lo podemos ver como un swing low aquí en gráficos de 60 minutos. Por lo tanto, tanto en este área como en el acercamiento a la media de 60 minutos vemos que tuvimos buenas zonas para recoger beneficios y cerrar posiciones. Incluso estamos viendo que en gráficos de 1 minuto está realizando un doble suelo con lo cual nos está avisando que un doble suelo acompañado de divergencia en MACD lo cual nos indica que el precio ya estaba teniendo dificultades para realizar nuevos mínimos. De hecho tuvimos también una divergencia justo un poquito después de la apertura de Londres en este momento, en este área más o menos. Por lo tanto, bueno, ha sido un inicio que no hemos tenido un recorrido espectacular pero ha sido bastante bueno con una media de unos 50 pips dependiendo un poquito de vuestro punto de entrada. Espero que este vídeo haya sido formativo. Gracias a todos por vuestra atención y espero veros de nuevo en otro vídeo resumen.